Nueva, se llama Merengue R&B Ah, no es el R&B Merengue R&B porque el merengue urbano Ya he escuchado el R&B yo, pero una función ahí Exacto, primera vez ¿Cómo? Primera vez que se hace Merengue R&B Exacto, ayer te escuché que los talentos y la gente, el apoyo ¿Qué pasa con eso? El que anda montado, el que anda a pie, no sé Este montante que tú tienes tu Mercedes Benz Yo dije que soy el único merenguero Que anda en una limosina de 100 metros ¿Cómo? El único merenguero La que tenía a Frank Reyes Yo soy el único Y la compañía licorera No, pero escucha bien, que me malinterpretaron ayer Oye, me malinterpretaron Yo dije que yo soy el único que anda en una limosina de 100 metros ¿Cómo? Pero ¿sabe cuál es? Sí El metro de la capital El metro de Santo Domingo Ah, bueno Sí, porque tú eres de, tú eres de Oriundo H&M el más pobre H&M el más pobre H&M el más pobre soy yo Sí, el más pobre Claro Yo no tengo cuartanería Aquí tú no ves con bling bling ni nada No Sencillo Tranquilo Eso te caracteriza así para ser un poquito más rico No, no, no es que me caracterice Es que yo soy así Vengo de un barrio El cual yo me llamo H&M el más pobre Por eso, porque quiero ¿Cómo le llaman a este sector donde tú vives? El 12 de Herrera El 12 de Herrera Ah, pues ahí era Yo soy de Herrera, de La Palma De la calle Primera De todos lados A la gente de Herrera Entonces tú eres el más pobre H&M el más pobre Me informan que está calificado Y ha funcionado Tu carrera Nominado En los Billboard ¿Cómo? La canción que hicimos ¿Cómo? ¿Qué pasó ahora? ¿El lugar? ¿Qué número lugar hay? Con esta canción llegamos a la posición número 10, Jordi ¿La número 10? La número 10 a nivel mundial Pero la otra que viene también tiene una buena posición también Exacto ¿Cómo? Tenemos otra que se llama Como va del cielo Que es el video que se hizo ya A mano de Patry Martínez que está por ahí La gente de Copa Records siempre apoyando Mira, déjame decirte La persona que estamos viendo contigo a nivel nacional e internacional Patry Martínez Es mi amigo personal Patry Martínez Eury Matos te mandó saludos La gente de involucrate.net José Mambo, el conguero RD Y también el chico Sandy de CACU94 Te mando saludos Los chicos bien hermanos El chico Sandy Mira, déjame darle un mensaje A los nuevos talentos del merengue aquí Frank Medina está ahí, mira Sí, no Franky A los nuevos talentos del merengue y del género Dale un mensaje Tuyo Decirle que haga Seguir Que se aleje primero de los vicios Seguir haciendo buena música es lo primero No creerse lo que somos Y seguir con los pies sobre la tierra Y la gente del Twitter ¿Y por qué será que el artista cuando llega Se olvida de todo el mundo como los políticos? ¿Por qué? Lo que pasa es Yo no entiendo esto Porque parece como que lo transforman No sé No quieren nada Y cuando llegan a una posición Se vuelven locos No le abren la puerta a nadie Se olvida la gente Pero cuando está en un hospital Bueno Toma Yo no sé por qué es eso No sé Mis madres que yo no me imagino Que es lo que pasa Cuando a un funcionario lo nombra Que la gente no lo ve Yo lo sé Los artistas cuando se pegan Como que Mira, mira para la granja Yo te voy a decir algo Oh, pero ven acá Un aplauso, un aplauso Por ahí Un aplauso Un aplauso Claro Ven acá Ven acá Te tomaste de tu Para tranquilizar Me desahogué Te voy a decir algo Referente a lo que tú dijiste Eso es por educación Ah, bueno Eso viene desde la casa Tú no lo has visto Un ejemplo Al torito Tú no lo has visto así Exactamente El torito es mi hermano No, no, no Y sigue pleno Entonces Tú sabes Que hay maltratadores Sí De mujeres Sí Eso viene por la enseñanza De los padres Entonces todo es así Es verdad Es una educación Si tú bien educado Serás educado todo el tiempo Hay personas Que le llegue el éxito Que es el error Le llegue el éxito Sin trabajar Sin trabajar Entonces como llega algo inesperado Se vuelve loco Es verdad Y maltratan a la gente Vengo fajado Yo estoy del 98 Tirando pata voladora Gracias Y cuando estoy tirando pata voladora H.O.M. Aquí en York Internacional Dale, señor director